Bueno, en este momento estaremos haciendo un enlace con Samuel Orozco que se encuentra desde horas de la tarde a las afueras de la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, SICIG, luego de que se cumplieran las 24 horas establecidas que se diera por finalizada ya la relación y desde luego vea usted, así es como pintaba el panorama hace algunos momentos, la gente se fue agrupando precisamente por varios momentos hasta llegar al extremo. Ya de cerrar prácticamente la calle no había paso vehicular y quemaron cohetillos, esto pues me muestra de felicidad, de satisfacción, de estar conformes con lo que se habría ya ocasionado y registrado, es decir, se retira prácticamente los investigadores, se retira el personal internacional que conformaba la comisión dentro del país a raíz de un plan de contingencia que daba a conocer Naciones Unidas a través de su cuenta de Twitter. Por supuesto también nos hicieron esperar las muestras como estas, llevar coronas, llevar rótulos, desanquila, descanse en paz y sigue y otras cosas más. También pues de alguna manera los cohetes que se fueron encendiendo en determinado momento y desde luego también algunas versiones, algunos testimonios, algunas expresiones de varios guatemaltecos que llegaron a las afueras de la sede. Por supuesto a expresar su conformidad prácticamente con esta decisión que tomó el Ejecutivo en ponerle fin a este mandato que por varios años, por supuesto, llegó a la sede dentro del país. Se hablaba también de la Cancillería guatemalteca que hoy por la noche a través de Noticiete a las 10 de la noche estará dando a conocer también el Ministro de Gobernación, pues ya aclarando algunas dudas que tienen a los guatemaltecos en relación a este actuar, a las últimas decisiones tomadas en las últimas 24 horas. Desde luego también vemos que estuvimos en el Aeropuerto Internacional Aurora donde también Aeronáutica Civil dio a conocer detalles de la violación precisamente a los protocolos de seguridad que se establecieron dentro del Aeropuerto Internacional Aurora en el área de migración para ingresos y salidas de pasajeros. Pues se violentó prácticamente, se ingresa por la salida, no se identifican, empujan al personal, agreguen al personal. ¿Cuántas personas ingresaron con mochilas sin revisar, sin documentos que dejar? Pues de alguna manera violentaron el espacio en esa área de Rayos X y muchos detectores de metales a los cuales ellos hicieron caso omiso. De esto también se aclaró la situación, por supuesto que es un protocolo de seguridad que se maneja en todo el aeropuerto internacional de todo el mundo. Vemos también que llegaron algunos miembros de algunos grupos de batucadas a este sector, por supuesto también a mostrar de esta manera el apoyo a la decisión tomada de ponerle fin al mandato, a la comisión, a la relación, al acuerdo que daba vida a la Comisión Internacional contra el Pueblo en Guatemala durante muchos años. También observamos de alguna manera como en el Palacio Nacional de la Cultura, en la Plaza Central, tuvo otra experiencia con normalidad, un ambiente precisamente de tranquilidad y paz que se vivió en estas últimas horas en el país de Guatemala. Así que agradecemos también al licenciado Talamonti haber estado con nosotros, haber analizado esta decisión, también este proceso que se continuó, que se siguió de una manera, gracias a Dios, tranquila, normal y que continuaremos dándole seguimiento. Licenciado, muchas gracias. Gracias, licenciado. Muy amable. Gracias, amigo Televente. Continúes en sintonía de TN23 porque viene información de André Carías y Alejandra Mena para continuar informándole a usted. Los espero a los 20 horas.